Este año hemos reforzado el servicio de baño asistido en nuestras playas en tiempo y en duración. Es decir, del 1 de julio al 1 de septiembre, todos los días de la semana han tenido a su disposición las personas con movilidad reducida un baño, una asistencia al baño, para que esas dificultades de movilidad no fueran un problema para que disfrutaran de estas playas. Y no solo eso, sino que este año hemos duplicado las asistencias con respecto al año anterior, dando la posibilidad de ese disfrute del baño en las tres playas de La Zoía, Playa Onda y Puerto Bello a personas de toda la región, puesto que nos han visitado asociaciones y entidades de toda la región de Murcia, lo que les ha permitido disfrutar de ese baño en nuestras playas del litoral cartagenero.